Gracias a la señora Sonia Hernández, quien está en la telena telefónica y es la mamá de Jimena, una de las víctimas de este múltiple homicidio. Señora Hernández, muchas gracias por tomar la comunicación. Primero, nuestro abrazo con solidaridad desde acá. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le pasa? Pues consternados como todo México y además supongo ustedes en shock todavía por la noticia. Sí, sí, la verdad, muy doloridos, muy tristes, muy tristes, muy tristes. Señora Hernández, su hija Jimena, ¿cuándo llegó a México? Hay que decir que usted es colombiana, su hija también colombiana, pero llegó de intercambio a estudiar a México. ¿Cuándo fue esto? Sí, nosotros estuvimos aquí en México en el mes de agosto, digamos a Jimena aquí, buscándola a casa para que estuviera en donde vivir. Y pues en agosto, en agosto ya volvió a Colombia en diciembre a pasar las vacaciones y regresó el 29 de diciembre porque el Frentea tenía turno en el hospital. El último día que yo la vi fue el 29 de diciembre. ¿Cómo las han tratado las autoridades de Puebla en este caso, señora? Muy bien, muy bien, las han tratado muy bien. Muy bien, hemos tenido mucho apoyo del consul colombiano, la fiscalía de aquí. Hay otras entidades gubernamentales, pero en ese momento no me acuerdo, pero hemos tenido todo el apoyo del mundo, la verdad. Ahora, ¿se sabe qué fue lo que pasó? ¿Tienen ustedes alguna idea de quién y por qué mataron a su hija y a sus acompañantes? No, no tenemos ningún indicio. Creemos que fue por asaltar realmente la licencia común, como le llamamos allá en Colombia, pero no estamos todavía completamente seguros. Esto es la primera hipótesis que nos han dicho las autoridades. ¿Qué van a hacer ustedes, señora? ¿Qué van a hacer? Es decir, ya les entregaron el cuerpo, van a devolver a Colombia, ¿qué van a hacer? Sí, el cuerpo de Jimenita y de Coti nos lo entregaron ayer. Esperamos hoy en la mañana terminar de hacer algunas vueltas, algunas cosas de ellos, personales. Esperar que nos digan ya definitivamente que nos podemos ir y creeríamos. Esta tarde nos vamos para acá en México, nos quedamos allá y mañana nos venimos para Colombia. Pero todo depende, ahora que tenemos una reunión otra vez con la fiscalía, todo depende de lo que nos digan a ellos. ¿Qué les ha dicho hasta este momento la fiscalía? No, lo que todo el mundo sabe, que hay tres personas detenidas, que les encontraron algunas cosas, algunos indicios, pero que todos dan investigación. Que es lo único que le pedimos a ellos, que por favor aclaren todo esto, porque sí queremos justicia para nuestros hijos, que eran unos niños buenos, sanos, que vinieron a trabajar y solamente nos llevamos muertos en un cajón. Señor Hernández, gracias por tomar la llamada. Permítanos estar en contacto con usted en los próximos días para saber cómo va el caso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. La señora Sonia Hernández, mamá de Jimena, quien murió en este caso, que ha conmocionado por supuesto a Puebla, pero también al resto del país.